Bueno, pues esta nueva línea de teclados es muy emocionante. Todos los lugares a los que la música va a poder llegar ahora con un nivel realista de música, de cámara, de música, de concierto. La posibilidad de tener resonancia de pedales, resonancia de teclas, por tocar música como lo haríamos en un piano real. Me emocionan las posibilidades educativas y sobre todo la apertura cultural que va a traer a espacios y comunidades. Generalmente no tienen acceso a un piano real, pero ahora con estas herramientas van a poder hacer crecer sus posibilidades musicales, locales, comunitarias. Ok, Miguel Almaguer, ¿verdad? Así es. Miguel Almaguer, ¿cómo fue que iniciaste con esta tecnología? Pues desde muy pequeño y creo que por eso es mi emoción al pensar en esta tecnología como herramienta educativa. Porque de niño tuve acceso a un teclado Casio, uno de los primeritos que llegaron. Y desde ahí empezó la exploración sonora, el buscar texturas, el buscar sonoridades. Y sobre todo soltar la imaginación para después querer ser un compositor, trabajar para el cine. Y es por esto que creo que el incremento de tecnología puesta al alcance de niños y jóvenes va a abrir un universo de posibilidades para la cultura local y para los talentos de nuestro país. Así como fue en tu caso, ¿verdad? Oye, para los músicos, esta tecnología también es algo que mencionabas en tu conferencia, en tu plática, en tu entusiasmado, te veíamos que la portabilidad. No es solamente para niños, también para músicos profesionales. Lo comentaba, yo hago mucho música de cámara y siempre la tecnología digital, los teclados electrónicos, habían presentado grandes impedimentos para ser de manera realista. Dependíamos muchísimo de cableado, monitoreo y de sensaciones que no eran naturales para los músicos. Y ahora un músico profesional, incluso del ámbito clásico, orquestal, se puede sentir mucho más confiado. Oye, finalmente mencionabas algo también de lo que a ti te gustaría y que te sorprendió el que ya lo tenemos aquí. Sí, uno de los grandes avances que tienen estos teclados es que las teclas que uno oprime se quedan creando la resonancia en relación a lo demás que se está tocando. Ya no nada más es una acción de pedaleo, sino también la acción de la presión de teclas que abre un camino a muchísimas texturas, sobre todo para quienes hacen música contemporánea, que antes no se podían hacer en absoluto ningún piano electrónico. Ok, Miguel Almaguer, un caso de éxito y una persona que nos representa a nivel mundial y que está recomendando la tecnología de los pianos de Casio. Amplemente recomendada. Para GEMEN News Live, muchas gracias Miguel. Gracias a ti. Gracias.